Rara, tierra ensangrentada en canales de toros Que reconserva el embrujo de los ojos moros De sueño tremendo gitana, llena de flores Y beso tu boca de grana, tu rosa mantana que me habla de amores La grana, la lola cantada en coplas preciosas No tengo otra rosa que darte que un amor de rosas De rosas de suave fragancia que dieran marco a la virgen Volverá Granada, tierra, tierra, de lindas, venes de sangre y de suave De rosas de suave fragancia que dieran marco a la virgen Volverá Granada, tierra, 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 de brindas, venes de sangre y de suave Granada, tierra, 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 Gracias.